Ya están abiertas las inscripciones para formar parte del Cuartel de Bomberos Voluntarios Plaza Wincul. Si sos mayor de 18 años y tenés sacrificio, valor y abnegación, te invitamos a sumarte. Las inscripciones estarán abiertas hasta la segunda semana de abril. Para mayor información de los requisitos, dirigite a nuestro cuartel, cito en calle Ribadulla 1035. No te pierdas la oportunidad de ayudar. Inscripciones a aspirantes a Bomberos 2021.